Cuanto más comprometidas y motivadas están las personas que trabajan en tu empresa, mayor será el esfuerzo que pondrán en cada una de sus labores, y por tanto, mejor será el rendimiento general de tu negocio. Son las personas las que hacen el negocio. Antes de trabajar en cualquier otro factor, cerciórate de que has contratado a las personas correctas y de que las políticas laborales que has establecido permiten a cada trabajador desarrollar todo su potencial. El mejor punto de partida para hacer crecer tu negocio es enfocarte en lograr el compromiso de cada una de las personas que trabajan en él. Como dice Camilo Cruz, el éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que la forman. No es una tarea fácil, todo lo contrario. Se trata de un proceso en el que poco a poco debes ir construyendo una cultura empresarial basada en el respeto, autodisciplina, confianza, responsabilidad y mejora continua. Cuando el personal de tu empresa se empiece a identificar con estos elementos, se sentirá inspirado para dar lo mejor de sí mismo y entonces entre todos contribuirán al crecimiento constante del negocio. El objetivo final es que todas las personas que trabajan contigo sientan que el negocio es de ellos también y que con su labor están logrando resultados importantes. Un gran reto. A continuación, te compartimos 20 tips para que pongas en práctica con el objetivo de motivar a tu personal e incrementar su compromiso con los objetivos del negocio. Obsequia a todas las personas que trabajan en tu empresa una capacitación en servicio al cliente. Todos tus colaboradores hacen parte clave de la imagen de tu negocio y es importante que estén preparados para dar lo mejor de sí en cualquier momento que se crucen con un cliente potencial. Empodera a tu personal. Nada frustra más a una persona talentosa que sentirse limitada a la hora de hacer su trabajo. Permite que tus colaboradores tengan la autonomía, las herramientas y la información necesaria para afrontar y solucionar los retos que se le presenten en el desarrollo de su labor. Las únicas dos reglas que deben seguir las personas de tu empresa son dar todo de sí mismos y hacer clientes felices. Un trabajador empoderado será un trabajador enfocado en generar soluciones que garanticen la satisfacción de los clientes. Por otra parte, las empresas que limitan a su personal son extremadamente ineficientes y terminan llenando de frustración a sus clientes por la lentitud al solucionar cualquier inconveniente. Entrega a cada uno de tus colaboradores una libreta de sueños y anímalos a que en esa libreta plasmen sus sueños y objetivos a nivel personal y profesional. Recuérdales que tu empresa ya es parte de sus vidas y que esperas que su paso por ella sea un peldaño que los acerque a lograr sus sueños. Reúne a todo tu personal y cuéntales la historia de tu negocio. Diles cómo empezaste y háblales de la pasión, sueños y visión que hay detrás de tu negocio. Haz que ellos entiendan la misión y visión que te lleva a empezar, el por qué y el para qué. Haz que cada uno de ellos sienta en carne propia toda la pasión que tú sientes por tu negocio y explícales que cada uno de ellos está contribuyendo día a día con su trabajo a lograr un propósito y que cuanto más den de sí mismos, mayor será el impacto que logren en la vida de los clientes. Escucha las ideas de todo el personal acerca de cómo mejorar tu negocio. Organiza una jornada en la que te reúnas con todos ellos, tomen café y aplicando una metodología de innovación, te recomiendo Design Thinking, se pongan a analizar problemas que pudiesen existir y generar ideas que les permitan mejorar en diferentes aspectos. No te imaginas la cantidad de información valiosa que puedes obtener escuchando a tus trabajadores. Instala un muro de problemas, ideas y oportunidades en el que todos los miembros de tu empresa puedan aportar. El objetivo es que, si cualquier persona identifica algún problema, se le ocurre una idea genial o visualiza una oportunidad interesante para la empresa, pueda plasmarla y compartirla fácilmente, puede ser composites, con todos los demás. Así, tendrás un método efectivo de recolección de información clave para tu negocio. Organiza el día D poniéndome en los zapatos de mi compañero. Esta dinámica consiste en cambiar por una jornada los roles de las personas que trabajan en tu negocio para que cada quien aprenda a valorar el trabajo de su compañero. El objetivo es fortalecer las relaciones entre el personal y mostrarles que cada quien realiza una labor valiosa. Celebra las victorias con todo tu equipo. Cada vez que tu empresa dé un paso importante o alcanza un logro significativo, comparte esa victoria con todos los demás y hazle saber que todos son parte del logro. Si un trabajador merece una felicitación o reconocimiento, hazlo en público. Si tienes que llamar la atención a alguna persona, hazlo en privado. Regla de liderazgo. Se anima en público y se corrija en privado. Establece una política salarial justa que recompense a quienes destaquen en sus labores. El esfuerzo debe ser reconocido y recompensado. Permite que tus colaboradores tengan la oportunidad de crecer profesionalmente. Dales la posibilidad de desarrollar su potencial y ascender en la escala jerárquica. Brinda a tus colaboradores oportunidades para ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades. Envíalos a programas de entrenamiento, capacitación y formación. Pon un cuadro de honor con los trabajadores más destacados por el esfuerzo y compromiso en sus labores. Anima a todos a querer ser parte de este cuadro y con estímulos positivos, crea una competencia sana entre tu personal. Sorprende a tus mejores trabajadores con detalles completamente inesperados. Por ejemplo, un día libre, flores, menciones de honor, detalles personalizados, un libro, una cena sorpresa, etc. La idea es que las personas se sientan sorprendidas y jamás olviden que la empresa valora su esfuerzo y su trabajo. Organiza una jornada de baile, diversión y deporte. Al final de la jornada, recuerda a tus colaboradores la importancia de una buena alimentación y de realizar actividad física. También puedes compartirles algunos ejercicios de relajación para que practiquen en el trabajo y mantengan un cuerpo saludable y una mente sana. Cerciórate de que las condiciones laborales son las más adecuadas para tus colaboradores. Da una vuelta por toda la empresa y mira la higiene, seguridad, iluminación y demás detalles que fluyan en el ambiente de trabajo. Organiza una jornada social en la que participen tus colaboradores compartiendo con quienes más lo necesiten. Muestra a todo el personal que tu empresa tiene un compromiso con la sociedad y que el trabajo de todos contribuya a que con los beneficios puedan impactar muchas más vidas. Crea elementos que fortalezcan y promuevan la cultura de tu empresa. Por ejemplo, un saludo propio, gorras con el logo estampado, stickers de la compañía y una manera particular de empezar o de terminar la jornada de trabajo. Son algunas ideas que puedes implementar. Estos elementos ayudan a que tus colaboradores se sientan parte de una tribu y se comprometan con los valores y principios que en ellas se promueven. Establece métricas claras para medir el rendimiento de los diferentes puestos de trabajo en tu empresa. Explica a tus trabajadores dichas métricas y enséñales a plantear metas a partir de ellas para que puedan ser autocríticos en sus labores. De esta manera, tú puedes realizar periódicamente evaluaciones de desempeño mientras tus mismos trabajadores se encargan de autoevaluarse constantemente. Revisa y optimiza el flujo de la comunicación dentro de la organización. Asegúrate de que todo el personal cuenta con herramientas para enviar y recibir de manera óptima la información que necesitan para realizar sus labores. En el siguiente video encontrarás tips de marketing para impulsar las ventas de tu negocio. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos de esta serie.